Vamos a invertir en el puerto, en Manzanillo. Vamos, ayer lo dije, a invertir de entrada dos mil millones de pesos en infraestructura. Muy buenos días, pues estamos en la mañanera de hoy 11 de noviembre de este año 2021. La verdad que les cuento, estamos bien contentos acá en Manzanillo. Saludos y felicidades a todos los manzanillenses. Quiero informarles el día de hoy cuáles fueron las obras que se van a poder realizar y que apenas ayer que hacíamos la mañanera decíamos, ojalá que vengan y nos den la buena noticia de las obras que venimos trabajando desde el 2019 y que estábamos empujando con la Sedatu desde entonces. Y efectivamente, bueno, pues como ya la mayoría de ustedes estarán enterados, pues sí, nos vinieron a decir que sí, que se van a realizar las obras que entregamos los proyectos de aquí del municipio a la Sedatu y son obras muy importantes para nuestra ciudad porque no nada más es modificar un espacio, colocar infraestructura urbana en el mismo, sino viene con una serie de beneficios que tienen que ver desde el tema cultural, educativo, deportivo, social y de seguridad. Entonces es un conjunto de beneficios sociales que implica tener estas obras en manzanillo y por eso estamos tan contentas y tan contentos y lo que quiero decirles el día de hoy en esta mañanera es cuáles son esas obras. Y bien, pues justamente me traje por aquí el periódico, en este periódico que tenemos por acá. Que fue un periódico donde nosotros pues informamos a través del mismo a la población sobre actividades que realizamos. En este periódico tenemos de septiembre del 2021, pues esta página, ¿no? Donde decimos cuáles son los proyectos que estábamos empujando con la Sedatu. El Paseo Laguna, que es la construcción de un sendero recreativo, deportivo, cultural, compuesto por una trotapista, ciclopista y que va desde la ley, la tienda ley que está acá en manzanillo, hasta el tapo de ventanas. Entonces, ese quedó, ¿no? Es maravilloso poder haber conseguido que este proyecto se ejecute en nuestro municipio. Otro proyecto que también se autorizó el día de ayer, pues es este, el segundo, que es un polígono de impacto en la delegación del Colomo, que contará con la remodelación de la plaza principal en esa delegación, la reparación de algunas vialidades aledañas, la construcción de un mercado y un módulo recreativo, con canchas de usos múltiples, alberca semiolímpica, salones de gimnasia, esplanada cultural, talleres para actividades diversas, de pintura, de música, de danza, digitales, etc. Bueno, pues eso es lo que se va a hacer en la delegación de Colomos. Y el otro, pues es efectivamente el tercero, ¿no? También se nos autorizó. Y es el mejoramiento urbano y de movilidad en el barrio 1 del Valle de las Garzas, barrio 1, 2, 3, hasta el puente del atentado, impactar toda la vialidad y el auditorio Bonilla Valle. Entonces, en eso estamos y la verdad que va a ser un impacto urbano tremendo y pues autorizado también. Y el cuarto, que también habíamos solicitado, que es un polígono de impacto en Santiago, que también les decimos ERAS, que contará también con algún mejoramiento en vialidades, andadores y también hacer una ERA, que es algo parecido a lo que haríamos en Colomos, donde habría una alberca semiolímpica, canchas, espacios para talleres, gimnasios y todo esto que implica la reconstrucción de un área urbana. Pero lo que a mí me emociona tanto, y se los quiero compartir en serio, es porque no solamente es poner algo urbano ahí, infraestructura urbana ahí. No. El objetivo es reconstruir el tejido social. Eso es lo importante. Entonces, estamos de manteles largos acá en Manzanillo porque nos vinieron a dar la buena nueva y así tal cual, como en septiembre del 2021 lo presentamos, así tal cual, fueron aprobados nuestros proyectos gracias al gran equipo técnico que está aquí en esta administración, que han trabajado día y noche para que estos proyectos sean una realidad en beneficio de todos los manzanillenses. Gracias al presidente y a su equipo que también han confiado en nosotros y en los proyectos que les hemos presentado. Gracias a todo el equipo de la Sedatu que ha estado trabajando de manera coordinada y de la mano con la área técnica del municipio, pues para que estos proyectos sean una realidad vamos a entregar un mejor manzanillo, sin duda alguna. Y cuando estos proyectos sean una realidad, pues vamos a hacer invitaciones a personajes destacados porque la verdad es que es muy complicado conseguir este tipo de apoyos para estos tipos de proyectos. No es tan sencillo porque implica que el municipio entregue una propuesta viable, técnica, seria, bien sustentada, pues para que la puedan tomar en cuenta. Entonces, la verdad es que vamos a invitar algunas personalidades para que cuando estas obras que iniciarán en marzo del año que entra se concluyan, pues nos acompañen. Entre ellas, sin duda alguna, estará nuestra gobernadora, Indira Vizcaíno, quien nos ayudará a cortar el listón cuando estas obras se concluyan, iniciarán una realidad. También decirles que ¿cuánto es lo que nos dijo el presidente que va a invertir en Colima en infraestructura? Bueno, pues más de 2 mil millones de pesos, de los cuales 432 millones son para manzanillo, concretamente para temas de 266 millones para los proyectos que nosotros presentamos, eso es lo que van a costar, y 166 millones para acciones de vivienda y el resto, pues será en vialidades, que sin duda alguna vendrán a mejorar la movilidad en nuestro municipio. Felicidades a todos los manzanillenses, muchísimas gracias a todos los que permitieron que esto sea una realidad. Y antes de despedirme, les recuerdo que tenemos un teléfono para atención de emergencias. Usted puede marcar 911, pero también tiene otra alternativa. Puede marcar 31411-31900, que es el teléfono de emergencia desde donde nuestra dirección de seguridad pública le va a responder, le va a dar un folio y va a atender su emergencia de manera inmediata. Así es que, muchísimas felicidades, nos veremos, ¿no? Muy buenos días. Y les dejo de imagen, les dejo de imagen este hermoso crucero que nos llegó el día de ayer, que está muy bonito y que vale la pena que lo vean, que lo conozcan, quienes no puedan venir al centro o quienes nos están viendo desde otro lugar. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!